Se detectaron cazadores en el área. Estén alerta. Copiado. 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 Terminé, afuera Bien Tengo un retagado Espera, te vendaré Te debo una Tranquilo, te tengo Te debo una ¡Turista! 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 ¡Un cazador menos! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Necesito medicamentos! ¡Cúbreme! ¡Fasconte medicamentos! ¡Fasconte medicamentos! ¡Tú lo hacemos! ¡No te vengo! Me dieron Que alguien venga y le ayude Me dieron Lo tengo Necesito un minuto Bien, lo tengo Necesito un minuto ¡Afuera! Un cazador ¡Atención! ¡Ahí va el humo! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Que alguien venga y me ayude! ¡Espera! ¡Puedo venderte! Un cazador menos ¡Cúbre! ¡Te debo una! ¡Cúbrame mientras me ocupo de ello! ¡Una luz! ¡Aquí va el humo! 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 ¡Rezagado! ¡Uno menos de quien ocuparnos! ¡Cúbrame mientras me ocupo de esto! ¡Bomba lista, atención! ¡Nadie se recupera de esto! ¡Bomba lista, atención! ¡Ya estoy hecho! ¡Me dieron! ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Lucha uno! Espera, te vendaré. ¡Te debo una! Necesito medicamentos, cúbreme. ¡Me estoy desangrando! ¡Me agarré! ¡Me agarré! ¡Me agarré lo mío! ¡Pedieron! ¡Ey! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Cayó! ¡Una luciértaga! ¡Una menos! Un rezagado menos de que preocuparnos ¡Lo maté! ¡Me dieron! ¡Uno menos de quien ocuparnos! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Uno menos! ¡Miren! Un cazador menos ¡Lo maté! ¡Me dieron! ¡No! 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 ¡No!